Este fin de semana en la Liga Antioqueña de Tiro con Arco también se realizó un chequeo para conocer la realidad de los municipios del departamento, cómo están sus deportistas en materia técnica y por supuesto en materia motriz. Uno de los deportistas que se ha llevado todas las miradas y además todos los aplausos es un indígena, Leonardo Domicó Bailarín, quien encontró en el Tiro con Arco el deporte de su elección. Leonardo Domicó Bailarín llegó desde Apartado a Medellín este fin de semana con 14 niños más, con la ilusión de seguir aprendiendo su deporte favorito en su municipio. Le tuvieron que ayudar para transportarse desde la comunidad de Las Palmas hasta el sitio de entrenamiento. De Apartado queda ciertamente a 40 minutos. Con el INDER hemos planeado, le dimos una cicla, hemos tratado de ayudarle con el tema económico y en realidad el joven está muy motivado. Para Domicó Bailarín, el fútbol había sido una opción, pero escogió mejor a las flechas. Ellos allá fueron en la comunidad de nosotros y le dijeron que estaban buscando una persona para llevar a entrenar. Y eso fui, salí mejor y me sacaron allá de Apartado a entrenar y de ahí vine acá. En Apartado solo tienen tres arcos y ahora recibieron una gran ayuda de parte de la Liga de Antioquia. Hoy en día tenemos tres arcos, sino que tenemos el talento y tenemos la motivación de los niños y la Liga está gestionando eso. Ayer nos regalaron 10 arquitos de iniciación y es eso, estar gestionando y mostrar que Apartado también tiene talento en este deporte. Los niños de Apartado recibieron la información de parte de los entrenadores de la Liga de Antioquia y se fueron con 10 arcos de iniciación más para llegar a ser mejores en su deporte.